No me conoces aún, porque lo nuestro no es tan apasionada No nos dimos la oportunidad de decir cosas de amor en verdad No me conoces aún, las emociones que te hice sentir Solamente los días de abril, no es toda maña de amor por vivir Te conozco, no me conoces a mí, sorpresas hay por fin No me conoces aún, las emociones que te hice sentir Por el alrededor de caricias y haciendo un amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún, nos amamos sin ganas de amar Y nos besamos por tan solo besar Vamos a ganar la oportunidad Pero esta vez con una mirada Te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces a mí, no me conoces a mí No me conoces a mí, no me conoces a mí